¡Vamos en el día de tu santo! ¡Te las cantamos a ti! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta! ¡Y a ti ya apareció! ¡Y a los patrullos cantan! ¡Y la armaría se metió! ¡Y a los patrullos cantan! ¡Y a los patrullos cantan! ¡Y la armaría se metió a Dios! ¡Oye te venimos con los tus labios! ¡Til placer a felicitarle! El día que tú naciste, nacieron todas las traves Ya lo ves como el destino, no lo que habrá, ni nada olvidar Ya lo ves como tu cariño, no saldrás cariño sin vida ¡Ay qué bonita es la venganza! ¡Salo a los dios no sabe con ser! Yo sabía que en la revancha, te tenías que hacer perder ¡Ay te dejo mi desprecio! ¡Yo que tanto quiero hablar! ¡A que veas cuál es el precio de las leyes que querés! ¡Y a lo ves como el destino, no lo que habrá, ni nada olvidar De nada. ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?